¿Pero por qué con el fantasma se puso...? Espera, imagínate a quién se le ocurre la logística en el Mundial de 98 en Francia. No, pero no la logística, eso lo pone el Comité Organizador. Nos ponen en el Sofitel porque estaba el IBC muy cerca, estaba todo Televisa y Azteca. Todo Azteca. Azteca. A ver, Marín, que ahorita vamos a... Marín, queremos mandarle un saludo muy grande por el cotorreo. Estaba toda la banda de Azteca y la banda de Televisa y este cabrón sale al lobby, no sé qué pasa. No, güey, pues a ver, en un programa de televisión del 94, me dijo, desciende el pinche Veracruz. Y ese día empecé en lugar de comentar, estaba tirando todas las que hicieron mal en Veracruz. Ya ven cómo no es tan fácil estar criticando y que meterse al pinche fútbol, ya descendieron a su primer equipo. Yo chingándolo, pues ese día me hizo famoso José Ramón en... ¿En Deporte B, güey? No, me dijo, tísico, alcohólico, sidoso. Le dijo, bueno, lo de alcohólico a lo mejor sí, güey, pero... ¿Tú en el lobby esas mamás? No, 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 eso me lo dijo en Deporte B, güey. Y tú dijiste que soy un sidoso. Ah, claro. Lo agarra y le dice, a ver, está acá. ¿Tienes que me voy el sida a tu chingada madre? Y lo agarra José Ramón. Porque me dijo, en el lobby, ¿sabes quién se metió a la separada? Porque luego este güey cuenta mal. André Marín. El perro Bermuda. No, no, permítame, güey. El perro Bermuda se metió. Que no, güey. Pregúntale a André. Cuando ve que yo me le voy encima a José Ramón, porque estaba ahí Gómez Junco, Rafa Puente. Están llegando todos los de Inmevisión. No, le voy a hablar yo. Y yo... Háblale, André. Oye, Rafa Puente. Rafa Puente debe haber hecho sí, madre mía. No, entonces todo. Como me llevaba yo con todos ellos, pues así como quisieron, no es ni pedo, güey. Entonces yo me agarré a José Ramón y se agarró los lentes para que yo no le pegara. Y entonces agarró a André y se me pepena y dice, no, 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 fantasma, es un pedo de televisión. No, 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 las televisiones me valen más. Este güey me insultó en lo personal que me conteste. Y me agarró. Ay, entonces ya tú por él, tú por él. Y empecé a corretir a André. Dijo, no, 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 ya el pinche pedo se abunde, madre. Y este cabrón estaba con el carra, con Esteban Arce, con todos chupando en el núcleo. Oye, a ver, a ver, a ver, cero la violencia, Juan Carlos, esos peleados, estaban ahí y dijeron, oye, nadie fue para defenderme. Oye, espérame, espérame, también hay violencia verbal, eh. O sea, no creas, o sea, hay violencia y hasta los mismos psicólogos te dicen, hasta la violencia pasiva duele, güey. Sí. No, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo le haces con la vemencia o con la actitud periodística que tú tienes para aliviar? Es que, a ver, burro, es que es en serio, güey. No es un tema menor, güey. O sea, se sientan en una mesa, ganan un chingo, a ver, no me lo dicen a mí. Yo lo viví, ganan un chingo de dinero, ganan Grammys, se sientan en una mesa y dicen puras pinches mentiras, güey. Y la gente... Por repente, ¿cómo un diputado? No, la gente, o sea, como yo odio a la América y tengo que justificar que odio a la América, entonces, no lo digo por José, en general, odio a Tigres, porque soy Monterrey... ¿Y por qué hablas así de Fighters, güey? No, o sea, te lo estoy diciendo en serio. O sea, ¿cómo le hace a alguien que tiene un ejercicio periodístico prolijo? O sea, tienes razón, güey, y aparte la burla me la aguanto porque... Pero sí, dices, está cabrón que alguien que sí realmente investiga con los pelos de la burra en la mano, con el sartén, con el mango del sartén en la mano, lidiar con gente que tiene más éxito, no quiere decir, porque para mí, él es un periodista más valioso. Tal vez no tiene tanto éxito como los que han ganado los Grammys, güey. ¿Cómo se llaman los emis? Pero, 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 burro, está muy cabrón, güey, que estos güeyes se paren ante una televisión, ante un público, a decir solo mentiras, güey. Lo que se les antoja, lo que vende, o sea, aparte lo dicen, es que es lo que da rating, y lo que no entiendo es cómo el que lo recibe, ah, o sea, tú me puedes mentir con base, tú me puedes mentir con base en tener rating, y yo te valido y te sigo. Con los papeles en la mano y con lo mentir, con cosas que son ciertas. Es que ahí está. ¿Cómo? A ver, crítica del programa de chismes, los programas de chismes, y se burlan de ellos, pero, a ver, los programas de deportes son más asquerosos. Por eso mi pregunta con el fantasma, ¿cómo le haces para lidiar? ¿Cómo?